...en su mamá... ¡Dia mía! Acá estamos en Farnet con Coqui. Recuerden que estamos en todas las aplicaciones, Mavi, de la Victoria de la Coqui. Así es, estamos en las aplicaciones que puedes bajar a tu Android o a tu iPhone. Ah, disculpame, qué vida. ...puedes bajar a tu Android o a tu iPhone, pegando curso FM95.1. Disculpame, ¿eh? Ahí buscas en el Play Store de cada uno de ellos. Y si no, también nos escuchas en pureverdad.com.ar online. Estés donde estés, en cualquier lugar del mundo. ¡Ah, y en Spotify! También en Spotify. ¡Ah, en Spotify! Hace un ingreso al estudio de Farnet con Coqui, el señor Chimu Domínguez. ¡No, no, no! ¡Qué chico! Nuestro jefe, nuestro jefe, Hernán Domínguez. Vino con un aviso, vino con una bomba de último momento. Sí, sí. ¿Cómo? Me gustan las bombas cuarteladas. Están despedidos, dice... Coqui Ramírez se va a casar. ¡Ah! ¡Vamos! Vamos a la fiesta. Señor, que se va de acá. Retírese. ¡Cocco! Antelino Nacional. Y usted me viene a fallar... ¡Qué impresionante! ¡Impresionante! Me excime, señor Ministro de Seguridad. El señor Mariano Grimaldi también, felicitaciones, mandó recién por radio. Un beso. Por todos lados. ¡Exclusivo! Mi amigo personal. ¿Qué es, Ministro? Me voy. En cuidad, bueno, normal se sabe que es que va a ir por ahí. Pidió un ministro católico, que es el de Chirucura. ¿Cómo se llama? Un ministro católico pidió mi amigo Mariano Grimaldi. Ya está haciendo las primeras. Para que no venden a decir las primeras aguas del día. Bueno, chicos, basta. Cuatro kilos de cápita. ¿Cómo lo disfrutas? ¿La venganza? Será un cospillar. No, qué cospillar. ¿Algún tipo de embutido? Sí, un embutido. No sé qué se gestione, saca. Hacelo para. No, pero aparte... Estás usando el teléfono. Aparte de todo esto, fue una campaña que se hizo. ¿Va? ¿No arman tipos canastas? Esto estrella de la radio. Trátala bien. No le hagas pasar mal. Es que de ahí está emocionada. Se le notó en el rostro. Está quebrada, está quebrada. O sea, que le di la misma cara de alegría que le di a Demian cuando volvió la pareja. Ah, no. Este hombre no va a casar. ¿Qué? No cuidás a sus artistas. No, no lo voy a mandar. No sé cosas de usted. Cosas íntimas. Pero no la misma alegría que tiene Mavi. Sí, sí. Mavi, Mavi. Mavi, Mavi. Mavi, Mavi. Mavi. No sé cosas íntimas de sus fines de semana. Mavi. Que no se meta... Oh, oh, oh. Oiga, cualquier amenaza. Acá cualquier amenaza. Chicos, nos llevamos bien a que decirle a la cara. Parece que estamos metidos. Hay una bomba, la gente quiere saber qué va a suceder con esta bomba de Cuarteto, esta unión, Cuarteto.com, Canal 10, HD Ideas, este sábado. El baile en tu casa. El baile en tu casa. Guau, guau. Vos sabés que en esta... Después de toda esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo, como que... Vos la otra vez me dijiste una frase, la gente está abajo, tenemos que volver a la radio, me decías vos, porque necesitamos tirarle buena onda a la gente, que la gente está mal, que toda esta crisis, que todo este encierro, que nos alejó de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, y también de poder asistir a los bailes, a los boliches, a los distintos lugares donde a uno le gusta frecuentar. Entonces, nosotros hace tiempo que estamos con Cuarteto.com, pusimos al aire la radio Cuarteto.com. Les mandamos saludos, chicos. Sí, les mandamos un saludo a Germán, que es el que maneja todo el proyecto de Cuarteto.com. Hablamos con las autoridades de Canal 10, con el presidente, con Manuel San Pedro, que es una persona que la verdad que uno puede dialogar, que puede entenderse, y que cuando le planteamos, queremos llevar el baile a la casa, la gente necesita hoy tener de nuevo ese espacio. Y ante esta imposibilidad, le dijimos, ¿qué te parece, Manuel, si transmitimos desde las 11 de la noche a las 2 de la mañana un baile en directo? No, 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 no. No, no, no. Desde el estudio... Además, ahora todo el mundo tiene su parlán de Bluetooth o el tele con un equipo en los días sábados. Los días sábados, desde este próximo sábado, desde las 11 de la noche a las 2 de la mañana lo vamos a transmitir en directo por Canal 10, a través de la radio nuestra, Cuarteto.com. A través de las redes sociales. Sí. En Instagram seguramente de Cuarteto. Digamos, va a ser múltipla plataforma, vos vas a poder estar viendo en las pantallas grandes que tenemos de la estudio, los mensajes que va entrando la gente. Esas pantallas las rompen, o sea, no, no, va a ser espectacular porque uno a lo mejor está solo o está con alguien, el finde, y te armás el baile en tu casa. Te armás el baile en tu casa. Y no con el teléfono. Y con la accesibilidad. Y no con un canal de aire. Claro, eso. Por eso te digo, vamos a ir con todo, ¿no? Con podernos tener por... Por Instagram. Está explotando el teléfono con este anuncio, Dios mío. Por Instagram, por Facebook, vas a poder escribir por WhatsApp, lo vas a estar viendo en la televisión, lo vas a estar escuchando en los radios. Te vamos a dar un sinfín de posibilidades que son todas las que tenés a manos hoy. Y conectar el sonido de tu casa y que suene y que parte a la tierra. Y que empecemos a cambiar la onda, que empecemos a cambiar la onda, empezar a poder compartir, a poder interactuar. ¿Y con quién será que van a abrir el sábado? Algún día tenés que venir con ti. Yo quiero venir a hacer una... a presentar. No te voy a ir con ustedes. Aquí, locutón. Tenés que cantar, tenés que cantar. Tenés que venir con ti. Sí, yo estoy por largar una cumbia cuarteteras, ya le dije con el chateño. Y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Es bueno. Un homenajito de... Sí, tengo varios homenajes. Yo soy ladrona de nacimiento. He robado cuarteto. Y vos sabés que... Primero te agradezco a vos que me hiciste ver, digamos... Yo me tomé los 45 días de cuarentena. Es cierto. Yo te voy a contar algo. Cuando yo hice dos shows, alcancé a hacer en vivo, tres en Instagram, y un día Domínguez me dice, Coqui, te ofrezco el estudio para que hagas tu vivo desde el estudio cuando vos quieras, con todas las pantallas, todo. Sonido, dos cámaras. ¿Quién hace un vivo por Instagram a dos cámaras con toda la tecnología de la tele? Prácticamente nadie. Y ahí es como que se ve que se fue como fujestando esta idea. Sí, así fue. Porque le digo, Coqui, usa el estudio, tenés el estudio, la técnica, los camarógrafos, todo, hace el vivo. Es más, estuvo en un momento hablando ahí con Marcelo, que es nuestro jefe técnico. Y me puse a pensar, le digo, sí, le pregunto a Marcelo, ¿tenemos enlace con Canal 10? ¡Qué bueno! Era con el único canal que nosotros tenemos programas diarios, pero no lo transmitimos de acá. Claro, lo transmiten directamente desde el estudio de ellos. Transmitimos en directo para el 8, para el 12 y para Canal C. Y le digo, habla con tal y empiezan a ponerle el enlace. A todo esto, nunca le dije a nadie, ¿para qué era el enlace? Cuando me avisa Marcelo que ya estaba todo listo para empezar a transmitir en directo, le digo, perfecto, lo llamo a Manuel, hablo con el presidente Manuel San Pedro, que es el presidente de los SRT, le digo, mira Manuel, tengo esta idea, creo que es importante que lo podamos llevar adelante, que lo podamos hacer, que la gente necesita ver a sus artistas, escuchar su música y sentir que la cosa, digamos, no es el fin. Digamos, estamos mal, sí, estamos mal. Pero la vida es para adelante, la vida es sangre, la vida es... Yo soy de la idea de que más allá de que la gente pueda estar mal, yo lo viví en carne propia, cuando hacía giras con Alberto Plaza, íbamos a países como Colombia. Y yo he visto tanta pobreza en esos países, incluso, pero me acuerdo que llegaba la hora del show y la gente juntaba la guita, venía el espectáculo, y además caminabas por la calle de Colombia, por ejemplo, Barranquillo, mucha pobreza, pero la gente tenía su radio con la música puesta, y se estaba tomando una cervecita, es como que la música... Y ahora, después de toda esta situación, creo que la gente va a querer divertirse. Mañana creo que habrá un boliche. Es que quiere divertirse, porque la gente antes están teniendo o dejando de tener cierta importancia en rating, los programas actuales que todo el tiempo están con la infodemia, y ahora la gente se está volcando al humor, al entretenimiento, y eso es una buena, ¿no? Sí, porque es un desenchufe, es una descarga que necesitamos. Y la música como idioma universal, y la música como conectividad, como formas también de transitar con un otro, porque vos estás en ese baile, pero lo único que no se cortó es una música. Vos podés estar en tu casa grabando, tu pianista te manda el piano, lo unís, publicás el video y sácate. O sea, la música nunca se cortó. Sí, los espectáculos públicos, el contacto, que es lo más lindo del baile. Yo, digamos, pensando todo esto, y después de la charla que tuve con vos, dije, ¿qué viola estaría? Digamos, ¿cómo me gustaría a mí que me lleves el baile a mi casa? Pero que me lo armé como un baile, digamos, que las imágenes que ves en la pantalla, las luces. Le dije a Marcelo, le digo, encárgate que tenga luces como un boliche. Digo, que las pantallas, las imágenes. Esas pantallas son tremendas. El piso. Es más, cuando fui, le digo, avísame cuando esté el estudio listo. Me avisa Marcelo, vean y... Claro, voy y me paro. Yo no sabía que teníamos también en el estudio un máquina de humo. Yo no sabía. Ah, entonces me clavan el chorro de humo. Y hay barra con Fernet, me imagino. Falta, sí, falta ya la barra con Fernet. Pero yo, me pareció que estaba piola. Vos estás en tu casa. Y me pareció que era una forma también de unir, de tirarte una inyección de... Vamos para adelante. De meterle buena onda a todo esto, que lo único que hace es tratar de meternos mala onda en la cabeza. Lo han hecho hasta músicos en los balcones, en Europa, con el violín, con el teclado, y todo el barrio y todos los edificios alrededor escuchando. La música es mágica. Increíble que en Buenos Aires nadie haya pensado en una iniciativa así, más masiva, me refiero a... Recitales los días viernes, los sábados, para la gente. Se lo decía a un amigo, le digo, es la... digamos, es el primer programa en la Argentina... Sí. Y yo no sé, nadie lo puede decir en el mundo. Que hace recitales en vivo. Que hace un recital en vivo con el... Nosotros tenemos... A ver, también le explicamos a la gente. Tenemos el espacio. Tenemos el espacio. Muy amplio. Es muy amplio. Vos vas a poder, digamos, no vas a ver a la gente pegada, pero lo vas a ver a tu cantante, vas a ver a su banda de músicos. Claro, pero no en el living de su casa, sino ya con un escenario. No, porque vos vas a poder ver... En una de las pantallas va a tener el Instagram en vivo y te van a estar leyendo los mensajes que van entrando. Y, Arran, uno de los fenómenos es eso, que la gente, a través de los vivos de Instagram y demás, quieren verse y opinar. Y eso está bueno porque acá tenés una alternativa en televisión abierta de interactuar, de verte. Ahí está mi mensaje, eso le gusta. Ay, Calma, un revuelo. Sí, te voy a mandar un mensaje por el vivo. Es una forma de conectar. Yo puedo venir, por ejemplo, el sábado con mi bicicletita, me engancho un carrito con hielo, un fermecito. No, no sea drama, yo le voy a pedir a un amigo mío, Mariano Grimelda. ¡No, qué feo! Estás en PLX.